. Muy buenos días a todos. Buenos días a los que están del otro lado de la pantalla. Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Y Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, demás está decir que estamos contentos, muy felices de poder arrancar con este primer ciclo de webinars en donde vamos a estar festejando nuestros 25 años y un poco haciendo un recorrido de toda nuestra historia en este tiempo. Queremos agradecerles a todos los que están del otro lado, nuevamente contratistas, colaboradores, clientes, toda la red de Sigra que está del otro lado de la pantalla. Bueno, 25 años no es poco. Sigra hace 25 años lanzó, digamos, su sueño a volar. Sigra lo que definió es ser líderes y referentes en agricultura, en donde la tecnología es una herramienta fundamental y la innovación es uno de nuestros valores fundamentales. Nuestros clientes de insumos, de acopios, son para nosotros nuestro foco y allí es donde nosotros queremos generar relaciones de largo plazo y duraderas. Nuestros colaboradores, colaboradoras, que a lo largo de estos 25 años fueron haciendo que Sigra cada día logre su mejor versión. Y toda nuestra red de contratistas y proveedores que de a poco van generando que la gestión sea cada vez más sólida y más duradera. Bueno, Diego, sin duda que hoy tenemos un invitado estelar. La presentación te la voy a dejar a vos. Creo que Andrés todos lo conocemos, sabemos un poco de su trayectoria, pero bueno, creo que además está... Un rockstar dentro del ambiente de los politólogos. No hace falta mucha presentación. Es el centro un poco de este primer webinar festejando los 25 años de Sigra. Del otro lado, digamos, vamos a tener muchísimo gusto en escuchar para luego poder intercambiar alguna idea y vuelta con preguntas que van a surgir de ustedes mismos. Esta primer charla con Andrés Malamud, politólogo de los más prestigiosos que tiene Argentina, docente universitario, investigador, especializado en política latinoamericana y europea, argentino de Olavarría, que reside hace muchos años en Portugal, allí en Europa, y es un gustazo para nosotros poder tener en este contexto, en este momento de Argentina, ya en plena carrera electoral por la sucesión presidencial, su siempre muy apreciado view, visión. Y en las preguntas y respuestas vamos a hacer muchos énfasis por definiciones que yo podría decir jugadas del lado de Andrés, por opiniones contundentes, de alguna manera, sobre la realidad argentina, sobre la cuestión electoral, que lo vamos a charlar con él con mucho gusto luego de su charla y de su presentación. Así que Andrés, buen día, buenas tardes para vos. Gustazo escucharte y muy bienvenido a este, el primer webinar festejando los 25 años de Sigra. Hola Diego, hola Bruno, buenos días a toda la gente de Sigra. Muchas gracias por la invitación. Tenemos una horita para divertirnos con la política argentina, pero yo voy a usar la mitad nada más para que después vayamos al diálogo. Y lo que recién decías, las preguntas sobre temas picantes. Perfecto. Quiero empezar con algo, porque vamos a hablar de algo más que Argentina. Una pregunta que es básica. ¿De qué depende la elección de un presidente? Y en términos más específicos, ¿de qué depende la reelección de un presidente? Porque siempre que votamos en democracia, ya hay un gobierno. Y lo que vamos a votar entonces es si queremos la continuidad de ese gobierno, sea en la misma persona o en alguien del mismo partido, o queremos un cambio. Y la respuesta para la ciencia política en los países desarrollados es muy simple. Depende de la economía. Si la economía está bien, la gente vota para reelegir al gobierno. Si la economía está mal, vota para cambiar. Esto es ABC de la democracia en los países occidentales. Salvo que esto no se aplica a los países en desarrollo. En los países en desarrollo también la economía es fundamental. La diferencia con los países desarrollados es que no depende del gobierno. Sobre todo en América del Sur. Esto está estudiado por dos politólogos brasileños. La tasa de reelección de un presidente sudamericano depende de dos factores que él no controla. El precio de las commodities y la tasa de interés internacional. El precio de las commodities depende sobre todo del crecimiento chino. Cuanto más crece China, más compra lo que nosotros producimos. Cuanto más nos compra, más plata hay en la sociedad y en el Estado. Por impuestos, retenciones, garancias. Y por lo tanto, a los gobiernos les va mejor. La gente está más contenta y los mantiene donde está. La tasa de interés funciona al revés. Cuando sube la tasa de interés, succiona los capitales internacionales. Que se van todos a Estados Unidos, por ejemplo. La FED, el Banco Central de Estados Unidos, decide el valor de la tasa. Cuando sube la tasa, succiona capitales. Cuando la baja, los capitales están dispuestos a arriesgar. Hay abundancia de capitales y entonces vienen otros países que son menos seguros que el primer mundo. El 80% de la reelección de un presidente en América del Sur depende de estos dos factores que él no controla. Cuando hablemos ahora de Argentina en particular, tengan eso en cuenta. El mundo pesa. Y por eso les propongo que empecemos hablando del mundo. Para ver cómo el mundo pesa en nuestra elección primero y en nuestro gobierno después. Lo que pueden ver acá es cómo el mundo cambió ante nuestra vista y todavía no nos damos cuenta. La línea roja es el porcentaje de PBI, de la economía mundial, que estaba en manos de los países desarrollados de Occidente y Japón. Europa, Estados Unidos y Canadá y Japón. 60%, hace 30 años nada más, en 1990, cuando cae el muro de Berlín, el 60% del producto bruto de la economía del mundo estaba en manos de una treintena de países. Europa occidental, Estados Unidos, Canadá y Japón. La línea amarilla es Asia, sacando Japón. En Asia reside hoy el 60% de la humanidad y ya en Asia hay más economía que en los países desarrollados. No somos más un mundo occidental dependiente, no somos más un mundo occidental céntrico. Cuando los candidatos dicen mi proyecto de política exterior es Estados Unidos e Israel, eso puede estar muy bien en términos valorativos, pero es anacrónico en términos de intereses. El mundo giró y ahora la mayor parte está en otro lado. Y fíjense que esto se incrementó, se profundizó durante la pandemia. La pandemia fue un acelerador de transición, en la cual Estados Unidos declina en términos relativos, no en términos absolutos y es la principal potencia mundial militar y también económica. Pero China la está alcanzando, su proceso de convergencia. Y Europa se viene cayendo. Y esto también nos importa, porque hay una negociación en curso con la Unión Europea y sin embargo la Unión Europea también es parte de ese pasado. Un pasado brillante y fantástico. Es muy agradable vivir en Europa y las cosas son estables y parece que funciona todo bien hasta que le explota a uno una guerra al lado. Y ahora hablaremos de eso. Pero mientras tanto tengan en cuenta que ya Estados Unidos y China convergen con principales potencias económicas y Europa se va quedando atrás. Y la economía acompaña a la demografía. Lo que vemos acá son las poblaciones de los cuatro grandes continentes. En Europa ya se pasó el pico demográfico. Europa está decreciendo la población, va para abajo. Y es la línea de abajo, el continente menos poblado. América sigue creciendo, todas las Américas. Alaska, Tierra del Fuego, pero poquito. Asia sigue creciendo todavía. India pasó a China este año. Y es lejos el continente más poblado. Pero el continente que ven es África. No les digo que sea una oportunidad de negocios para pasado mañana. Porque si ustedes ven, hasta 2100, África va a alcanzar a Asia. Pero mientras tanto, este crecimiento significa que si las cosas van bien, África va a ser el motor del crecimiento económico del mundo. Y si las cosas le van mal, va a ser la bomba del mundo. Porque si no consigue alimentar a su población, esa población se va a mover a otros continentes y los va a desestabilizar. En el mundo está pasando esto. Occidente está estancado y el movimiento viene por otros lados. Y ese movimiento de la demografía y de la economía es el que genera que nosotros elijamos a un presidente o a otro. Más allá de la capacidad de esos presidentes. Muy cortito. Para que entendamos lo que está en juego. Hay una guerra en Europa. Rusia invadió a Ucrania. Esto que estamos viendo no está relacionado con esa guerra. Es la explosión, la fusión del núcleo de Chernóbil en 1986. Un accidente. No fue un ataque. Pero fíjense que la radiación fue hacia occidente. No va para Rusia. No amenaza a Putin. Un evento nuclear en el centro de Europa amenaza a toda Europa occidental. Por la rotación de la tierra y la dirección de los vientos. Y yo sé que en América Latina, cuando pensamos en la guerra, pensamos ¿qué hacen estos tipos? ¿Por qué se siguen matando si no ganan nada? Bueno, esos tipos están defendiendo la existencia de sus países. Y lo están haciendo a riesgo nuclear. Porque puede haber un ataque, puede haber un accidente. Y ese accidente puede ser espontáneo o provocado. Con centrales nucleares. No hace falta bombas nucleares. Y todo esto lo tienen los europeos en la cabeza. Para que tengamos en cuenta que los europeos no solamente están estancados. También están pensando en otra cosa. Y tienen razones para pensar en otra cosa. No podemos pretender que nos entiendan a nosotros. Porque nosotros no los entendemos a ellos. En Argentina no sentimos riesgo nuclear. En Europa es difícil que sientan otra cosa. Y más allá del riesgo nuclear. Lo que estamos viendo es que el conflicto en Ucrania. Y el potencial conflicto en Taiwán. Entre China y las potencias occidentales. Determina la existencia y el valor de productos fundamentales para nuestro país. Esto es el porcentaje de la oferta mundial de petróleo, trigo, petróleo y gas, trigo y maíz. Que depende de Rusia y de Ucrania. Petróleo y gas, trigo y maíz. Cosas fundamentales. Soja no hay mucho en Europa. Por ese lado estamos salvados. Pero producen cosas fundamentales que nosotros también producimos. Que afectan los precios que nosotros producimos y exportamos. Y Taiwán, chips, con cerca del 50%. Así que los dos focos de conflicto geopolítico más candentes del mundo determinan la existencia y el valor de productos que para nosotros son claves. Los chips no los producimos nosotros, los consumimos. Y están en todo, desde los autos. De vez en cuando faltan autos porque no hay precios. Pero a veces faltan autos porque no hay chips. Y esto que está pasando en el mundo nos afecta cotidianamente. Nos afecta diferente que otras regiones. O sea, vamos... Pasamos a África ahora. Porque África es la región que cada vez más... Estuve con una compañía argentina que tiene inversiones a Angola. Y entonces vienen a Portugal para buscar gerentes para las fábricas que tienen en Angola. Cada vez más la internacionalización está incluso cambiando la estructura económica argentina. Estos son los productos fundamentales de consumo humano que se producen en Rusia y en Ucrania. Y fíjense que en países gigantes de África, como Egipto... Bueno, les cuento por qué les cuento esto. Todo el consumo de trigo viene de estos dos países. Si de repente empiezan a hundir barquitos y no llega más trigo a Egipto, hay revolución en Egipto. Los países pobres generan estallidos sociales cuando falta el alimento. La primavera árabe de 2011 fue escasez de trigo. Y por lo tanto de pan. Cayeron la mitad de los regímenes del norte de África y Medio Oriente. En América Latina no pasa esto. En América Latina lo que produce los estallidos sociales es el aumento de las tarifas y el transporte. Como pasó en Chile en 2019. En Brasil en 2013, que acabó volteando Dilma Rousseff. En Venezuela, en Caracas, en 1989, que tiempo después dio lugar a Hugo Chávez. Y en Argentina tenemos las tarifas muy bajas. No va a quedar más remedio que aumentarlas. Así que les estoy mostrando que lo que viene va a ser turbulento. Porque la comida que falta en África genera revoluciones. Las tarifas que aumentan en América Latina también. Pero en África están pasando otras cosas también. Más groseras. Que no están pasando en América Latina. Y esto me parece importante que sepamos porque el mundo se está desagregando. Europa tiene riesgo nuclear. América Latina no. África tiene riesgo yihadista. Los revolucionarios, los guerrilleros, los terroristas islamistas. Que vienen acompañados por Rusia. Rusia dice que va a proteger a los dirigentes nacionales. Y después, en realidad, se queda con sus diamantes. En todos estos países que están viendo, hubo golpe de estado en los últimos tres años. En América Latina casi no hay golpe de estado. Los presidentes son destituidos por juicio político o por presión de la calle. El pueblo echa presidentes. En África, los militares echan presidentes. Como antes en América Latina. Y esos golpes de estado son muchas veces apoyados por Rusia. Son dirigidos contra Francia y contra Europa. Generan inestabilidad y masas migratorias que van para Europa desestabilizando. Políticamente. Fíjense qué alejado que parece esto de nosotros. Pero, en realidad, todo esto responde a una dinámica global. Que nos afecta. Ahora estamos entrando más en la economía. Y acuérdense que la economía determina la política. Determina las elecciones. Lo que estamos viendo acá es los tres principales exportadores del mundo. Estados Unidos, Alemania y China. Y quiénes son los que importan de esos países. Los países naranjas son los que importan sobre todo de Alemania. Los países azules, los que importan más de Estados Unidos. Y los países rojos, los que importan más de China. Fíjense que Alemania y Estados Unidos son potencias regionales. La única potencia global es China. O sea, China es la más globalizada de las potencias exportadoras. Y además divide a América Latina. América Latina es el único continente en el cual la disputa geoeconómica quiebra en dos a la región. Y por eso reitero lo que les decía antes y enfatizo. La dinámica que yo les conté. De que dos factores externos determinan la reelección presidencial. Se aplica en América del Sur. No a América Latina. No a México, por ejemplo. No a América Central. América Central y México dependen del ciclo económico de los Estados Unidos. Si ellos dolarizan, tiene algún sentido. El ciclo económico de los países del norte de América Latina. Está más sincronizado con el ciclo económico de los Estados Unidos. Y además depende mucho de las remesas que llegan de Estados Unidos. América del Sur está desincronizada del ciclo económico norteamericano. Está más vinculada con el ciclo económico chino. Y dentro de América del Sur también tenemos diferentes subregidas. Las que dependen más de China. Las que dependen más de Estados Unidos. Y las que dependemos más de China a través de Brasil. Que es el intermediario. El colchón entre China y nosotros. Y China va haciendo sentir. Va haciendo sentir su impacto. Nosotros no vemos a China involucrada en nuestras elecciones. No es eso lo que se ve. Y sin embargo. Hay candidatos que dicen. Mi política exterior va a ser. Completamente lineada con Estados Unidos. O completamente diversificada. O equilibrada. Vamos a apostar a los dos. Las tres grandes agrupaciones que compiten por la presidencia. Tienen estos programas diferenciados. Si le preguntan a mi ley. Estados Unidos es Israel. Si le preguntan a Junto por el cambio. Equilibrio. En el documento que emitieron hace unos días. Aquí en Estados Unidos sí. China también. Si le preguntan a Cristina Kirchner. Ella va a decir. Alejémonos de Occidente. Vamos para el nuevo mundo emergente. De los BRICS ampliados. Esto que les mostraba antes. Es. La ruta de la seda. La nueva ruta de la seda. Los socios de China. Socios informales. Pero que tienen memorándum. De entendimiento. Que significa que. Residen en yuanes. Por ejemplo. En América Latina. Para entrar. En Argentina. Porque esto también nos afecta. Hay. Tres tendencias fundamentales. Que estamos viendo. La primera es. Que la pobreza vuelve a aumentar. Uno podría pensar. Eso pasa en Argentina. Nada más. Los demás países controlaron la inflación. Sí, claro. Controlaron la inflación. La pobreza no. Habíamos reducido la pobreza. Durante 15 años. Bueno. Desde 1990. En realidad. Veníamos reduciendo. Desde 2000. Además. Redujimos la desigualdad. Pero a partir de 2014. Vuelve a aumentar la pobreza. Y a partir de 2017. 18. Empieza a aumentar la desigualdad. Otra vez. Y eso es lo que empieza. A voltear presidentes. No todos los presidentes. Terminan el mandato. Desde entonces. Pero además. Hay una tasa de informalidad. La línea negra. Es informalidad laboral. En los países desarrollados. La línea roja es. Informalidad laboral. En los países en desarrollo. Los nuestros. Argentina está llegando al 50%. Y Perú está en el 70%. Informalidad laboral. Significa que el Estado. No nos cobre impuestos. Y tampoco nos censa. No sabe que estamos. No nos puede garantizar derechos. Y no nos puede exigir obligaciones. Es un Estado más ineficiente. Que pierde la guerra contra el narco. Está menos financiado. Y tiene que parar en la frontera. Y esa derrota. Contra el crimen organizado. Se ve en la tasa de domicilio. En Argentina. Hubo. Algunos casos sensibles. Hace poco. No se puede hablar de estadísticas. Cuando estábamos sintiendo los casos. Hay que tomar perspectiva. Cada vida. Vale el universo. Pero hay que contar. Para saber qué mata más. En Argentina. En Argentina. Los accidentes de tránsito. Matan tres veces más. Que los homicidios. Y América Latina. Es el continente. Con más homicidios del mundo. Lejos. Pero Argentina. No está entre los países. Con más homicidios de América Latina. Brasil sí. Esto para que nos. Orientemos en la región. Brasil tiene. El 3% de la población mundial. Cada 3. Cada 100 seres humanos. 3 son brasileños. Y el 15% de los homicidios. Hay tantos homicidios en Brasil. Como en todos los países azules juntos. Argentina tiene. Seis veces menos homicidios que Brasil. Menos que Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque la campaña electoral. Se va a hablar mucho de inseguridad. Se va a hablar mucho de criminalidad. Y está bien. Pero si pensamos. Que en Argentina. El problema número uno. Es criminalidad. Es porque no estamos viendo. Lo que puede pasar. Si analizamos la cuestión. Lo que puede pasar. Es mucho más grave. El crimen organizado. En Argentina. Solamente toca de. Taquito. En el borde. En el resto. Está controlado. ¿Controlado por quién? Por la política. ¿De qué manera? De manera ilegal. Ilegal. Cuando Mario Ishi. Un intendente del Conurbano. Se le escapa una grabación. Diciendo que. Permite que repartan falopas. En las ambulancias municipales. Está diciendo lo que todos sabemos. La política y la policía. Son financiadas en parte por narco. Y a cambio les exigen. Que reduzcan la violencia. La reducción de la violencia. Se logra. Mediante mecanismos ilegales. Pero todo esto no alcanza. Para mantener a los gobiernos en su lugar. Ahora entramos en Argentina directamente. Esto es América Latina. Son las elecciones presidenciales. De los últimos. Seis por tres. Dieciocho años. Cada una de estas. De estos combos de columnas. Representa elecciones. De dos mil seis. A dos mil doce. De dos mil cuatro. A dos mil diez. Dos mil diez. Dos mil dieciséis. Dos mil dieciséis. Dos mil veintidós. La columna azul. Son las victorias oficialistas. La columna roja. Son las victorias opositoras. En todo tiempo y lugar. Para ir a una elección. Conviene ser gobierno. La tasa de reelección presidencial. En Estados Unidos. Sesenta y cinco por ciento. Cada cuatro presidentes que intentan. Tres. Consiguen la reelección. En América Latina. Era del noventa y cinco por ciento. La cancha estaba súper inclinada. Ya no. Desde dos mil dieciocho. En toda América Latina. Los oficialismos. Pierden elecciones presidenciales. Única excepción. Paraguay. Fíjense que. Solamente había dos casos. En toda la región. En cuarenta años. De derrotas de presidentes en ejercicio. Uno en Nicaragua. Y uno en Dominicana. Y de repente perdió Macri. Perdió Bolsonaro. Y no pierde Fernández. Porque no se presenta. Pues ya no son reelectos. Y muy probablemente. No sea reelecto. Tampoco. El candidato a ese espacio. Pero no cae la democracia. Los presidentes se van. A veces. Cuando termina el mandato. A veces antes. Pero la democracia. La democracia sigue. Y en Argentina. Sigue. Pero cambia. Este es el famoso mapa de boca. En donde se ve el resultado de las elecciones de 2019. Las elecciones en las que. Junto por el cambio. Pierde la reelección de Macri. El voto azul. Se da en aquellas provincias en las que. El frente de todos. Ganó en las elecciones presidenciales. La línea amarilla. Es donde ganó junto por el cambio. Fíjense lo que es. El corredor. Central. Productivo. De Argentina. Que es donde. Junto por el cambio. Tenían la mayor parte de los votos. Incluyendo el interior bonaerense. Si dividimos a la provincia de Buenos Aires. En dos. El conurbano es el este. Y el interior es amarillo. La gran zona fértil. Y productiva. Del campo argentino. Y la industria. Derivada del campo. No votaba el peronismo. Al peronismo. Se lo votaban los conurbanos. Y en las periferias. Esto no tiene ningún juicio de valor. No es nada. No es peyorativo. Para mostrar. Qué significa esa información. Cómo la interpretamos. Es descriptivo. Las PASO de este año. Nos pintaron el mapa de otro color. Nos pintaron la cara. Fíjense que. Tres distritos. Se mantuvieron de amarillo. Corrientes. Entre ríos. Entre ríos. Es significativo. Porque es la provincia. Que refleja casi siempre. El resultado. Nacional. En este caso. Por ahora no. Y la ciudad de Buenos Aires. Tres victorias junto por el cambio. Cinco victorias peronistas. Provincia de Buenos Aires. Formosa. Chaco. Santiago de Catamarca. Cinco más tres. Ocho. Dieciséis victorias de la libertad avanza. De mi ley. Mi ley. Inesperadamente. Todos. Todos esperábamos que mi ley fuese el candidato individual más votado. Nadie. Ninguna encuesta esperaba. Que su agrupación. Fuera más votada. Que fuera. Más votado como partido político. Le ganó. Le ganó en Córdoba al gobernador. Asqui Arete. No competía contra cualquier gobernador. Competía contra el gobernador en ejercicio. Que se candidaba a presidente. Y le ganó. Le ganó a Morales. Que iba candidato a vicepresidente en Jujuy. Por otra lista. Ganó en Santa Cruz. La provincia de Los Kirchner. Ganó en Mendoza. La provincia donde. Juntos por el cambio. Era muy fuerte. Ganó en Salta. El peronismo muy fuerte. Y ganó en Tierra del Fuego. Y este es el dato para mí más significativo. Tierra del Fuego es la provincia más subsidiada de la estratosfera. Y mi ley es el candidato más anti subsidio que podemos encontrar. Los fueguinos votaron en contra de sus intereses objetivos. Votaron por un programa que termina con ellos. Si cierran los subsidios en Tierra del Fuego. La gente se tiene que ir a buscar trabajo en otro lado. Votaron igual. Por otra razón. No votaron por el programa. No votaron por la ideología. No votaron por la economía. En el sentido de la oferta. La plataforma económica. ¿Por qué habrán votado? Busquemos las causas. Pueden ser. Sociológicas. Yo le dije. Los argentinos no votan por ideología. El 50% de los argentinos. No sabe ubicarse en el espectro izquierda-derecha. Una pregunta. Si izquierda es. Cero. Y derecha es diez. Usted. ¿Qué número se pone? Cinco. Y de la misma manera ubican los partidos políticos. No es significativa la escala izquierda-derecha. Para la mayoría de los argentinos. Los argentinos votan por la sociología. Este es el. Voto al frente de todos. En la escala de salario. El nivel económico-social. Más rico a la izquierda. Más rico. El salario arriba. Más bajo el salario abajo. Más voto al frente. Frente de todos. A la izquierda. Menos voto. A la derecha. Muy simple. A menor nivel económico-social. Más voto peronista. Ya no se llama frente de todos. Es unión por la patria. Sepan disculpar. Más pobreza. Más peronismo. Es así. Es descriptivo. Al peronismo esto lo enorgullece. Porque lo torna representantes de los pobres. Con el no peronismo pasa exactamente lo contrario. A mayor nivel económico-social. A mayor prosperidad. A mayor opulencia. A mayor estudio. Más voto al no peronismo. Que fue históricamente el radicalismo. Y ahora junto por el cambio. Esto que estamos viendo. Es de la última paz. De la última elección. Lo que determina el voto. Del peronismo y del no peronismo. Es la clase social. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis estudios? No que pienso. Porque en función de mis ingresos y mis estudios. Yo voto a Menem en los 90. Y a Kirchner en los 2000. Al neoliberalismo y al supuesto progresismo. ¿Sí? No es la ideología. Ahora miren ustedes. El voto de Milley. Es indiferente la clase. Para entrar en el voto de Milley. Lo primero que tenemos que entender. Es que. Le da lo mismo. Si uno es pobre o es rico. Clase media. Arriba o abajo. Esto es muy difícil de encontrar. En cualquier país del mundo. Un candidato. Cuyo apoyo. Es indiferente a la clase social. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del voto de Milley? Es. Primero la edad. Más joven. Más voto de Milley. Aunque esto tampoco es definitivo. Hay gente grande. Y mucha que también lo votó. Segundo el género. El sexo. Más varón. Más voto de Milley. Tercero la geografía. Como les mostré en el mapita de antes. En parte a Milley no lo vimos venir. No solo porque es indiferente a la clase. Sino sobre todo. Porque salió tercero a las dos Buenos Aires. Que es donde sabemos. Donde solemos. Medir y vivir. Con la gente. La gente con la que hablamos. Los medios. Que nos informan. Son del AMBA. Y Milley salió tercero en la capital. Y tercero en la provincia de Buenos Aires. Ganó en 16 provincias del interior. Por eso no lo vimos venir. Incluso los que criticamos. El ambacentrismo de Argentina. Nos comimos el ambacentrismo. Y no supimos ver más allá. Del conurbano. Pero la provincia de Buenos Aires. Sigue siendo clave. La provincia de Buenos Aires. No va a elegir presidente. No va a ser por la provincia de Buenos Aires. Que Milley sea electo o no. Pero la provincia de Buenos Aires. Puede determinar la suerte. El próximo presidente. Buenos Aires no pone presidente. Pero saca presidente. Es la que mueve el subsuelo. De vez en cuando. Cuando estén satisfechos. Con la situación. Y está siempre insatisfecha. Porque la coparticipación la perjudica. Lo que estamos viendo acá. Es la proporción. En el padrón electoral. Que es la misma que la población. Buenos Aires. Es la provincia más grande del país. Y es la provincia más hipertrofiada del mundo. ¿Qué significa hipertrofiada? Que la relación. De Buenos Aires con la segunda. Y con el resto. Es mucho mayor que la de California. Con el resto de los estados americanos. O la de San Pablo. Con el resto de los estados brasileños. Buenos Aires casi quintuplica. La población de Córdoba. Que es la segunda provincia argentina. Otra vez. Buenos Aires no va a definir la elección. Buenos Aires va a definir la estabilidad del próximo presidente. Y si las PASO se repiten en octubre. Y el próximo presidente es Milley. Y el gobernador de Buenos Aires es Kicillof. Prepárense para el choque de trenes. No hay lugar para dos. En este país. Buenos Aires. Pero Buenos Aires tiene estas particularidades que ustedes conocen. La concentración de dos tercios de la población en el 5% del territorio. Propuestas para acabar con el monstruo. Que de todas maneras mucho no importan. Y con esto voy cerrando para que charlemos. Porque el país es gobernado por portenis. El trío pandémico. Que nos encerró durante dos años. Está constituido por el porteño que es presidente de la república. El porteño que es jefe de gobierno de la Cava. Y el porteño que es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto también es descriptivo. No estoy haciendo juicio de valor sobre los pobres porteños. Lo que estoy diciendo es que fíjense. El país que tenemos. En el que tres porteños nos gobernaron. Y si hay un presidente que es aquel que agarró las PASO. Es porque lo votaron en el interior. La Argentina partida. No al medio. Partida entre el AMBA. Y el resto. Y el resto es el que en parte es determinado. No solamente por los factores externos. Sino por el hartazgo. Con los porteños que gobernaron hasta ahora. Les puedo mostrar mapas de gabinete. Para que vean. Que aunque los dos Buenos Aires tienen el 45% de la población. Tienen el 90% de los ministros. Argentina es un país pensado y gobernado. Desde una parte del territorio que no entiende al resto. ¿Qué viene? Esto es lo que tuvimos hasta ahora. Un cierto acuerdo o convergencia. Algunos querían. Alberto Fernández tuvo el 80%. Casi 90%. Imagen positiva durante el inicio de la pandemia. Rodríguez Larreta quería construir una coalición del 70%. Para consolidar las transformaciones que considera necesarias. La grieta. La grieta entre los dos grandes líderes argentinos. Los dos que tienen una buena escucha. Y hacen una buena radiografía de la situación nacional. Y los dos que no pueden ser candidatos porque no los votan. Que si pudieran lo serían. Y la novedad. Desconocemos qué es lo que va a pasar. Lo que sabemos es que vienen tiempos turbulentos. Por las razones que les conté. Porque dependemos del mundo y el mundo no está en calma. Porque viene un tarifazo y los tarifazos generan estallidos sociales. Y porque si se repite las PASO. Va a gobernar alguien diferente en Argentina. Que no es solamente alguien de un partido que no gobernaba hasta ahora. Sino que va a estar en hiper minoría en las instituciones. No va a tener el tercio en ninguna de las dos cámaras. Y en América Latina es una regla. Como los presidentes tienen popularidad efímera. Cuando se tornan impopulares. Si no tienen un escudo legislativo. Se les aplica el juicio político. Que es un procedimiento constitucional. Fundamentado en la falta de apoyo popular. Por supuesto que mientras sea popular está protegido. Hay un escudo popular que es más fuerte que el escudo legislativo. Pero quién piensa que un presidente puede ser popular en Argentina. Si hace lo que tiene que hacer. En los próximos meses o años. La corto acá. Por favor si quieren pueden interrumpir la presentación. Y estoy a disposición de ustedes. Diego y Bruno para conversar. Bueno Andrés. Súper interesante. Súper claro el enfoque. Partiendo del mundo. Y terminando la cuestión electoral de Argentina. Lógicamente. Surgen muchas preguntas. Pero bueno. Vamos como el carnicero. Directo al hueso. ¿Está? Y vamos a empezar. Quizá no sé si es la parte más fácil del análisis. ¿No? De esta elección de tres tercios. Pero empecemos por el oficialismo. Decías. Y con mucho sentido común. Que los gobiernos. En buena medida. Se reeligen por el estado de cosas. Por el estado de la economía. ¿Está? Massa. ¿Sí? El tercero es tres tercios. Pero no muy lejano del ganador de las PASO. Hay cientos mil votos de diferencia. ¿Cómo lo ves? En este contexto donde falta mes y pico. Digamos. ¿No? Para llegar al 22 de octubre. Donde la economía le va a jugar muy en contra de pronto. ¿No? Por la aceleración inflacionaria. Por la cuestión cambiaria. ¿Ves a Massa con chances de entrar en el ballotage? Y eventualmente. ¿Tiene alguna chance de ser gobierno? No. Pregunta clave. Que empiezo respondiendo a partir de un antecedente. Yo no prohibí la victoria de mi ley. ¿Sí? Mejor dicho. Sí. La de mi ley. No la de la libertad avanza. Yo pensaba que mi ley iba a tener más votos que Massa. Que Bullrich. Que la resta. No pensé que la libertad avanza iba a tener más votos. Que unión por la patria y junto por el campo. Así que. Tomen con pinzas. Mi pronóstico. Que en realidad no va a ser un pronóstico. Va a ser una proyección de tendencias preexistentes. Lo que les decía antes. Desde 2018. Ningún oficialismo gana elecciones. Es así. También en Argentina. Donde en 2019. Un presidente fue a la reelección y perdió. Y además. Si la economía. Condiciona las elecciones presidenciales. Como también les comenté que pasaba. Massa tiene todo en contra. Tiene en contra los antecedentes regionales. Tiene en contra. El contexto económico. Si en un continente donde ningún oficialismo gana elecciones. Un ministro de economía con el 120% de inflación. Gana la elección presidencial. Entonces tiremos todos los manuales. Es altamente improbable que tal cosa ocupa. Por eso tiene mucho mérito el hecho de que él siga adelante como si pudiera ganar. ¿Qué pasa si puede ganar? La situación va a estar complicada. Ahí necesita mantener la provincia de Buenos Aires. Cosa que si él gana la presidencia. Seguro que la mantiene. Pero también es probable a pesar de eso. Que el peronismo tenga menos gobernaciones que nunca en la historia. Hay una constante en la política argentina desde el 83. Que es. 20 de cada 24 provincias. Reeligen al partido gobernante. Este año va a ser un récord de no reelección. Ya perdieron los partidos gobernantes en Neuquén. Que fuera con un disidente. En San Juan. En San Luis. En Santa Cruz. Y pueden perder todavía en Santa Fe. Este domingo. Y quién sabe en Chaco. Donde perdieron la paz. Hay muchos casos de alterrancia. Así que. Masa la va a tener complicada en la economía. La va a tener complicada en las instituciones territoriales. Y en el mundo. Pero eso les va a pasar a todos. Para él lo más difícil es ganar la elección. Gobernar quizás sería más simple. Porque si gana va a tener arrastre. Arrastre legislativo. Pero. Como les decía antes. Ninguna condición. Ningún viento le sopla a favor. Salvo los errores ajenos. Y por errores ajeno. Me refiero. A una pregunta que supongo que me irían a hacer después. Así que congelo acá. La interna despiadada de Juntos del Castro. Siguiendo dentro del oficialismo. Cristina. Que no aspira. Que termine el mandato como vice. Y que no aspira ninguna posición electiva. ¿Podemos decir que es una jubilada política o no? No. Porque si gana la provincia de Buenos Aires. Mantiene un escudo político fundamental. Pero además. Porque si el peronismo pierde las elecciones. Es muy probable que Cristina vaya presa. Y si Cristina va presa. Va a haber manifestaciones sociales. No necesariamente desestabilizantes. Pero tampoco estabilizantes. Ella está condenada. En primera instancia. No estoy descubriendo nada. No le estoy acusando yo de corrupción. Ya hay una sentencia. No es firme. Y hay otros procesos en curso. Así que primero. Ella va a mantener el poder en la provincia de Buenos Aires. Si se repite la paso. Y segundo. Si la mete en presa. Como es muy probable que ocurra. Va a haber problemas. No está jubilada. No está jubilada. Está clarísimo. Y siguiendo un poco con esta tesis. Y dentro del actual oficialismo. Donde decís. Masa latina es muy difícil. De sentido común. Creo que todos más o menos compartimos la misma opinión. Lo que hablamos de Cristina. Pero básicamente el peronismo como oposición. En el contexto de un gobierno de centro derecha o de derecha. Que tiene que encarar necesarias reformas estructurales. Vos ves al peronismo en el llano. En la oposición. Colaborativo. O lo ves. Para usar el adjetivo correcto. Desestabilizador. Gran pregunta. Veo dos peronismos. El peronismo en las instituciones. Los gobernadores que necesitan fondos. Y el peronismo en la calle. Grabois y compañía. Las organizaciones sociales. Que también necesitan fondos. Pero los obtienen por otra vida. Y las maneras de negociar son diferentes. Y los recursos administrativos son diferentes. En un caso. Se negocia a través del Congreso. Con el Ministerio del Interior. Y en otro. A través de la presión. Y los piquetes. Y con el Ministerio de Acción Social. No veo un peronismo unificado en la oposición. Veo un intento de unificación posible. A partir. De la gobernación de Córdoba. Ya llora. Puede intentar unir al peronismo. Pero el problema que tiene. Es que. La hipertrofia bonaerense. Torra inviable. Cualquier unificación partidaria. Que no tenga centro en la provincia de Buenos Aires. No se puede unificar el peronismo. Contra Kicillof. Así que. Me imagino. Que el peronismo en el poder. Se podría unificar. A partir de las gobernaciones. Si pierde la provincia de Buenos Aires. Si no. Va a ser la provincia de Buenos Aires. Un mundo. Y el resto del peronismo. Otra constelación. Y el peronismo. El peronismo. Que no es territorial. El peronismo. Que no tiene poder. El peronismo. Que está en el llano. Bueno. Ahí. Mi ley. Respetando el teorema de Baglini. Ya viene diciendo. Que no va a dejar a nadie en la calle. Y que no va a suspender inmediatamente. El teorema de Baglini. ¿Se acuerdan? Sí. Cuanto más cerca está uno del poder. Menos irresponsables son sus propuestas. Cuando uno está lejos del poder. En la izquierda trotskista. Puede decir cualquier cosa. Cuando se acerca la posibilidad de que te voten. Tenés que rendir cuentas. Y ahí empezás a pisar el freno. Va a salir caro gobernar Argentina. Es caro gobernar Argentina. Hay un montón de privilegios. De los ricos y de los pobres. Me pareció excepcional. Esa conferencia de Hernán Lacunza. En una sala de gente próspera y acomodada. Donde le pregunta. Quienes están subsidiados. Y unos pocos levantan la mano. Entonces se empieza a hablar de electricidad. De aerolíneas. Resulta que todos estamos subsidiados en Argentina. Y los subsidios son insustentables. El Estado. El ajuste que viene. No se puede hacer en los jubilados. No se puede hacer en el empleo público. Difícil privatizar mucho. De lo que hay. Porque no vale mucho. Hay que hacerlo en las tarifas. De los subsidios a las tarifas. Así que todos vamos a perder privilegios corporativos. Y eso va a generar resistencia. Salvo que. Haya ejemplaridad. Que los que nos imponen esos costos. También los sufran. Que nosotros veamos que los dirigentes. Caminan por la calle sin escolta. Pero el. Como todo. Como la gente común. Pero un dirigente que tiene que hacer tremendo ajuste. Va a necesitar escolta. Así que tenemos acá un problema del. El perro que se muerde la cola. Para hacer las cosas que hay que hacer. Te tenés que enemistar con mucha gente. Si te enemistás con mucha gente. No podés vivir como la gente. La cosa que viene es complicada. Dejando de lado un poco el oficialismo y el peronismo. Andrés. Y pasando un poco a la alianza opositora. Justo por el cambio. Te diría dos preguntas en una. Primero. ¿Cuáles son las chances que vos ves? De que ganen las elecciones. En primera o segunda vuelta. Primera vuelta parecería que no. De pronto en segunda vuelta. Si es que ves que tenga esa chance. Y segundo. Si vos crees que juntos por el cambio. No ganando la presidencia. Se disuelve como coalición de partidos. ¿Empiezo por la segunda? Sí. Si juntos por el cambio. No ganan la presidencia. Se disuelve como coalición de partidos. Pero puede ganar la presidencia. Y puede ganar por dos razones. La primera es que Patricia Bullrich. Compensó su principal falencia. Que era la economía. Los argentinos ponen. En la cima de sus preocupaciones. A la inflación. Un paso abajo. La inseguridad. En lo cual ella es exil. Y después el resto. Ella de inseguridad puede hablar mejor que. Los demás. En economía no. Lo consideró Belconian. Que no solamente un gran comunicador. Sino que viene con plan. Y con equipo. No es lo mismo. Si hay un debate presidencial. No debaten los candidatos del ministro de economía. Pero. Lo que hace es. Compensar ese flanco débil que tenía. La segunda cosa que le juega a favor. Es que en septiembre. Este mes. Hay tres elecciones consecutivas. En provincias. En las que juntos por el cambio. Ganó las PASO. En las tres. Juntos por el cambio. Ganó las PASO. Candidatos radicales. En los tres casos. Santa Fe. Chaco y Mendoza. No es lo más probable. Pero si llega a ganar las tres. Imaginen que son tres domingos consecutivos. Con Bullrich levantándole el brazo al ganador. En una provincia relevante. Son todas provincias importantes. Santa Fe es la tercera provincia más poblada. Mendoza es la quinta. Chaco no es una provincia pequeña. Ahora. Tiene que ganar las tres. Si gana las tres. Cambia el momentum. Cambia la inercia. La inercia ganadora que trae Miley. Pasa junto por el cambio. Si gana dos. Está bastante bien. Si gana solo una. No hay problemas. Porque uno es lo que tiene. Mendoza. Cualquiera que sea que gane. Si pierdas otras dos. Sigue como estaba. Pero estas dos condiciones la favorecen. La compensan desventajas anteriores. Melconian. Compensa el agujero económico. Y la victoria consecutiva. Compensaría la derrota. La paz. Siguiendo dentro de la alianza opositora. Juntos por el cambio. Pregunta que muchos nos hacemos. Los que tenemos afinidad por la cuestión política. ¿De qué juega Macri? Acá. Hay gente que habla con Macri. Y Macri con esa gente. Dice lo que piensa. Y alguna gente habría escuchado lo que piensa y lo que siente. Y no caben dudas. Y él lo ha dicho. Que no está completamente satisfecho con la sucesión que se estiraron junto por el cambio. Él considera que junto por el cambio es su creación. Que el pro es su hijo. Que el radicalismo no. El radicalismo es 70% populista. Esto lo ha dicho en público. Y el pro fue contagiado. Y un 30% se volvió populista también. Él considera que tienen en el pro hijos incompletos. Ninguno los satisface tanto como sí mismo. Y en mi ley ve un hijo adoptivo. Siente cariño personal. Y en mi ley ahora. Como un expert hace unos años. Él encuentra a alguien que dice lo que él piensa y no puede decir. Así que. Por supuesto que él. Querría que el pro siga gobernando. Y que gobierne como a él le gustaría. Pero no tendría problemas. Si gana mi ley. En poner al pro a su servicio. Por supuesto. Con condiciones. No condiciones. No ministerios. No cargos. Condiciones. Ideológicas. De proyectos. De políticas. A él le gusta lo que dice mi ley. Como le gustaba antes lo que decía expert. Es el Macri. Sin mordaza. Que no vimos durante los cuatro años de gestión. Porque ahí trabajaba con Marcos Peri Durán Barba. Que le limbaron las aristas. Hoy. Dice lo que piensa. Lo que piensa y lo que siente. Y en pequeños entornos ha dicho esto. Yo no le leo la mente. Simplemente escucho. E interpreto. Y hablando del tercer tercio. ¿No? El ganador de las PASO. Una gran sorpresa. Como dijiste bien recién Andrés. Y aplica para todos nosotros. No lo vimos venir. Nos encontramos con la sorpresa la noche. ¿No? De aquel domingo 13 de agosto. Me tomo de una afirmación de una sentencia. Creo que te lo escuché en alguna entrevista por televisión. Donde decías algo parecido a esto. Mi ley es muy bueno para la política argentina. Excepto que gane. ¿Nos podés ampliar un poquito el concepto? Cómo no. Es bueno como representante de la bronca. Del hastío. Y como generador de un nuevo entusiasmo. La democracia necesita. Necesita purgarse de ese cuadro. Tiene que echar algunos de los que están. Democráticamente. Y tiene que generar nuevos sentimientos. Nuevas emociones. Movilizar otra vez a la ciudadanía. Él fue muy efectivo en esto. En canalizar el hartazgo. Y en movilizar a la ciudadanía. Si ganara. Se enfrentaría con dos problemas. Uno es la estabilidad emocional. Y en eso no entro. No soy psicólogo. Hay un corto de pañi. Que se viralizó. Donde él habla de esto. El otro es la estabilidad institucional. De esto sí hablo. Porque es lo que hago. Mi ley va a ser. Si gana. Un presidente hiper minoritario. Si repite en octubre las PASO. Va a tener 40 diputados. Sobre 257. Y ocho senadores. Sobre 72. Esto no es impeditivo. Casi todos los países de América Latina. Todos los países de América Latina. Son presidencialistas. Y casi todos se gobiernan por coaliciones. El presidente no tiene mayoría en el Congreso. Entrega ministerios a otros partidos. A cambio de apoyo legislativo. El problema con mi ley. Es que se enemistó con toda la casta. Conjunto por el cambio. Y con unión por la patria. Tiene amistades personales. Lo va seduciendo Macri. Esa. No diría amigo de masa. Pero más se le puso los cuantos candidatos. Y unos cuantos millones para la campaña. Tiene sus vínculos con la casta. Ya parece que tejió también conexiones con la Corte Suprema. Lo de Barrio Nuevo. El sindicalista. El apoyo. Fue público. Y con unos cuantos empresarios. Se está llevando bastante bien. Así que él podría acceder. A un acuerdo con la casta. Pero hasta ahora la casta disponible. A transar con él. No le permite llegar al tercio. Aunque todos los senadores macristas. Se pongan de acuerdo para bancar. En el Senado. A un presidente de mi ley. A sus ocho senadores. No llegan. A los 24 que necesitan. Para bloquear un juicio político. Así que. Si no consigue armar una coalición. Le va a faltar un escudo legislativo. En América Latina. Cuando te volvés impopular. Si no tenés escudo legislativo. Te echan. Constitucionalmente. No por golpe. Esto es lo que pasó en Brasil. En Paraguay. En Bolivia. En Ecuador. En Perú. Hay países que son relojitos. Uruguay y Chile son relojitos. Los presidentes empiezan y terminan el mandato. Cuando corresponde. No. Pero también funciona con un mecanismo. Que conocemos. Y podemos anticipar. Coalición. O juicio político. Hay una tercera opción. Que es cerrar el Congreso. Castillo trató. Y lo echaron. En Perú. Este año. Fujimori trató en el 92. Y lo consiguió. Pero para cerrar el Congreso. Necesitas lo que. Bukele tiene en El Salvador. Y Argentina no tiene. Fuerzas Armadas. Decididas apoyar. Eso. Hoy en Argentina. No es un escenario factible. Y siguiendo con. Siguiendo con. Siguiendo con esta misma. Con este mismo razonamiento. Andrés. Donde decimos. Perfecto. Mi ley. En una eventual presidencia. No tiene. Él. Él. Con una mínima tropa. Donde no llega. Al revés. Donde dos tercios. Para el impeachment. Los tiene la oposición. Eventualmente. La pregunta sería. ¿Cuál sería el motivo. Por el cual. La asamblea legislativa. Fuera por el impeachment de mi ley. ¿Cuál sería el motivo. Que lo. Transforma. Más rápido. Más lentamente. En un presidente impopular. No. En un presidente impopular. Lo va a transformar la economía. Haga lo que haga. Por lo que les decía. El mundo. Otro vez. China no está creciendo. China no se va. Está creciendo. No está creciendo. Tazas chinas. China no va a ser. Ya. El motor de crecimiento económico. Hay estudios. Para el resto de América del Sur. Que muestran que. El crecimiento. En los años que vienen. Tiene que ser endógeno. Porque el mundo no tira por nosotros. Y las tasas. Están todavía altas. Por la inflación. Las tasas internacionales. Así que no vamos a tener. Condiciones económicas propicias. Y en Argentina. Lo que hay que hacer. Es ajustar. Tienes un mundo. Que no te ayuda. Y un país. Que te exige el ajuste. Estás condenado. A ser impopular. Puede hacer cosas. Para compensar. Puede colgar. A los tipos. Que tienen la. Gente antipática. En la plaza pública. Tiene todavía gas. Combustible. Para llegar. A alguna distancia. Pero después. La impopularidad. Es inevitable. Y ustedes. Alguna vez. Fotocopiaron un libro. O grabaron un cassette. ¿Se acuerdan? Telecalos. Bueno. Eso es ilegal. Es un delito penal. Todos cometemos delitos penales. Todos los días. Sin saberlo. Es muy fácil. Encontrar algo. Como lo encontraron a Dilma Rousseff. Las pedaladas fiscales. Es una. 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 Cuenta presupuestaria. Para otro. Una. Una. Cuenta presupuestaria. Tuco. Las excusas se encuentran fáciles. Lo que determina. El juicio político. Es la popularidad del presidente. Y la ausencia del juicio legislativo. Delitos cometemos todos. Sin darnos cuenta. Eh. Independientemente. De que es una tesis. Es una posibilidad. Que eso pase. Por los argumentos. Que claramente. Has expresado el día de hoy. La realidad. Es que hoy. Está angelado. Me explico. Si hay una sintonía. Entre el líder. Y la gente. Hay un vínculo. Que recién decías. Decías vos. Lo decíamos nosotros. No la vimos venir. Y sin pretender. Que te transformes. En un exégeta. Del volante. Del votante. Perdón. De mi ley. ¿Cuál entendés vos Andrés? Que fue el hilo conductor. ¿Qué es lo que pasó? Para que gane. En 16 provincias argentinas. Y como mostrabas recién. ¿No? En el tipo de votante. De mi ley. Que prácticamente. No haya diferencia. Por clases sociales. Que lo votan. Los más ricos. Lo votan. Los más pobres. Más allá de la cuestión de género. Que llegaron 16 provincias. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se explica. Este fenómeno electoral. Que no lo vimos venir. Buenísimo. Bueno. Hay. Dos razones principales. Una. Es que es la primera elección presidencial. En la historia argentina. En que vamos a votar. Con la mayoría de argentinos. Que piensan. Que el futuro es peor. Ya pasó. En elecciones. Intermedias. Nunca en una presidencial. Vamos a votar. Y pensamos que lo que viene es peor. Entonces. No pienso que este voto pueda ayudar a construir un futuro mejor. Porque el futuro mejor no existe. Lo uso para otra cosa. Lo uso para castigar al que me condenó. Un futuro peor. La gente fue a votar. Con voto bronca. No con voto cambio. Que voy a deshacerme de estos degenerados. Y este es el mejor instrumento. Un tipo que viene y ruge conmigo. Y saca de las tripas todo lo que siento. Que es. Quiero deshacerme de esta gente. Y por eso en tierra del fuego lo votaron. No lo votaron para que saque los subsidios. Lo votaron para que saque a la casta. Y estos son estudios comparativos que se hacen. En sociedades en las cuales los sectores populares votaron por alternativas de derecha. Que querían menos redistribución. Y si los estudios lo que hicieron fue ir a preguntar a la gente por qué habían votado contra sus intereses objetivos. Lo que se descubre es cuando la ofensa es suficientemente grave. La gente prefiere castigar a los que infligieron la ofensa. A una costa de perjudicarse materialmente. Los argentinos. Cuando fue. Fue el voto más desinteresado que se puede encontrar. Fue un voto para castigar a costa de mí mismo. Fíjense ustedes. Como la generosidad puede ser la causa del voto. Sí. Muy explícito. Muy explícito en tierra del fuego quizá. ¿No? Lo expresabas vos bien durante tu presentación. Pregunta de los asistentes al webinar. De los oyentes. Vos recién hacías un paralelismo. ¿No? Difícil gobernar cuando el peronismo es dueño, entre comillas, de la provincia de Buenos Aires. Y hay, de alguna manera, yo te diría una especie de clamor popular. Que es que los dos candidatos de la oposición que van a pelear la gobernación con Kicillof pudieran unirse de tal manera de que la oposición, sea quien fuere, gane la provincia de Buenos Aires. Pregunta de uno de los oyentes. ¿Le ves alguna mínima chance a que se produzca esta especie de alianza entre la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, unificando candidatos en provincia de Buenos Aires? Cero. Porque la prioridad de las dos agrupaciones es la presidencia. Y un candidato presidencial necesita el arrastre de la boleta. Si vos bajás tu candidato gobernador, te quedás en el arrastre de abajo. Y fíjense lo importante que es el arrastre. Hasta ahora esto no lo mencioné y es clave para entender el resultado de mi ley. Se votó simultáneamente en 24 provincias en todo el país. En cinco de esas 24 se votaban también cargos locales. Gobernadores e intendentes. Buenos Aires provincia, Buenos Aires capital, Entre Ríos, Catamarca y Santa Cruz. En esas cinco provincias, mi ley sacó 13 puntos porcentuales menos que las otras 19. Si se hubiera votado solo en las 19 que no elegían gobernador, mi ley arrasaba. Llegaba al 40% casi. Si se votaba solo en las cinco que eligieron candidato gobernador, mi ley perdía. ¿Por qué? Porque hay dos anclas para el elector. El ancla de arriba, que es el presidente. El ancla de abajo, el medio, que es un gobernador y sobre todo intendente. Los candidatos al presidente quieren tener ese ancla abajo. Y por lo tanto no la van a alargar. Los que están abajo no quieren tener el ancla. Típico caso de los intendentes del conurbano de provincia de Buenos Aires que ven que de alguna manera el que encabeza la boleta resta. ¿Qué se aplica ahí? ¿Qué se hace? ¿Qué dice el manual de la acción política? Corte de boleta. La primera página, la parte del índice, todos los intendentes ven una tijera. Ya está. Y esto no lo estamos inventando ahora. No se lo tenemos que explicar. Así es como funciona. Un intendente de Junto por el Cambio, en 2019, me decía menos 15 más 10. ¿Cómo? Sí, menos 15 más 10. ¿Qué es eso? Menos 15 sacó Mario, más 10 saqué yo. ¿Por qué? Y porque hay que sobrevivir. Cuando hace falta se corta. Ustedes saben que la gente tiene autonomía, puede entrar en el cuarto oscuro y cortarla sola, pero habitualmente se la lleva cortada. Porque habitualmente se la reparte cortada. Así que cuando uno necesita despegarse del lastre, lo hace sin problema. Lo que no van a hacer los presidentes es sacarse lo que no es un lastre, sino un ancla. Entendamos la comparación. El lastre te tira para abajo. El ancla te permite aferrarte al lugar donde querés estar. Si vos sacás el ancla, te quedás a la deriva. Los candidatos a gobernador anclan las candidaturas presidenciales. Nadie va a renunciar a eso. Siguiendo con el perfil de esta gran sorpresa, este outsider, ¿no? De la política argentina que fue mi ley. Que hoy, independientemente, digamos, de la calidad de las encuestas, o que hayan perdido la capacidad de predecir el futuro cercano, hoy por hoy todos lo muestran, digamos, para las elecciones de octubre, como el candidato que va a ser más votado. Y dejando de lado el costado más, llamar así esotérico, que tiene el candidato, que de pronto tiene más que ver con su vida privada, y que no tiene nada que ver, digamos, con lo que estamos charlando acá. Me quiero detener más en el costado dogmático de mi ley. ¿Sí? El costado dogmático que lo empuja a decir, voy a romper relaciones con China. ¿Sí? Voy a levantar el cepo el día 1. Voy a eliminar los derechos de exportación, que no estamos discutiendo si son buenos o malos. No estamos discutiendo la posibilidad fáctica de hacer eso, sin que no haya una espiralización devaluatoria o inflacionaria. ¿Le tenés algo de, llamarlo así, de miedito al costado dogmático de mi ley, en ejercicio de la presidencia, o crees que el teorema de Bellini lo va a empujar, por las buenas o por las malas, hacia el centro? Hacia un lugar, llamarle así, más de conductas centrales. Bien. Como yo no soy astrólogo, me baso en la experiencia. Politólogos, vamos a la historia como si fuera el laboratorio en el cual hacemos nuestros experimentos. Y lo que nos dice la historia es que hace muy poquito hubo en Brasil un candidato muy parecido a mi ley, que proponía lo mismo que mi ley. Alineamiento estricto con Estados Unidos y con Israel, y ruptura prácticamente de relaciones con China y todo el país comunista. Bolsonaro. Bolsonaro prometió que iba a cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y que no iba a tener más relaciones con los comunistas. No pudo. Si Brasil no le vende soja a China, ¿a quién se la vende? Mantuvo las relaciones con China. Y no cambió la embajada. Abrió una oficina comercial. Si Bolsonaro es el anticipo de mi ley, entonces va a pasar lo mismo. De hecho, mi ley ya va retrayendo un poco el hilo. Cuando dice, no, el Estado no va a tener relaciones con países comunistas. Pero los privados, si quieren, son los privados los que le venden a China. Lo mismo va a pasar con Israel, como con la dolarización. Le están demorando tanto que dentro de 36 años, después de varios gobiernos y muchos acuerdos, quizás. Por eso, en broma, lo empiezan a llamar Javier Diley. Pero de nuevo, yo soy politólogo, no soy psicólogo. No puedo analizar cómo va a reaccionar él en condiciones de estrés. Lo que sí puedo ver es cómo reaccionaron tipos parecidos. Y esos tipos parecidos recularon en chacletas. Y con un gobierno que no es ni peronista ni amarillo, si lo puedo decir así, sintetizándolo, digamos, en un sustantivo adjetivo. ¿Qué ves que pasa con la grieta? ¿Qué ves que pasa fundamental con los argentinos? ¿No? Que estamos de un lado o de otro. Me gustaría verlo. Porque si se repite el resultado de las PASO, vamos a tener un Macri gobernando Cava, a Kicillof gobernando Buenos Aires y a Milay gobernando el país. Está todo junto ahí. Una grieta triple. Y la grieta existió durante el periodo en que Macri controlaba los tres grandes distritos. Macri era el presidente, la red estaba en capital y Vidal estaba en la provincia de Buenos Aires. Y aún así, no consiguió. Lo que yo me imagino es que lo que viene en Argentina es más inestabilidad. Un triángulo amoroso y de odio es muy difícil de gestionar. Si el que tuvo las tres no lo consiguió, imaginate cuando las tres estén separadas. Así que creo que la grieta es binaria. No sirve para explicar. Sirve para explicar este voto del interior contra el AMBA. De los argentinos del campo contra el obelisco. Podríamos simplificar. Pero no sirve para gobernar. Andrés, lentamente nos vamos llegando, vamos cumpliendo, digamos, ¿no? La hora de duración de este webinar que pasó rapidísimo. Pasa siempre, ¿no? Cuando una charla te atrapa, el tiempo pasa volando. Con lo cual, por un lado, queríamos primero agradecerte la generosidad por la cual compartís tus conocimientos, tus conceptos, tu visión personal de la realidad política argentina, que siempre es un gustazo escucharte. En todo caso, te damos la palabra a vos para que hagas el cierre de nuevo en nombre de Sigra, en nombre de todos los oyentes, agradeciéndote por el tiempo, por tu disposición y por tu generosidad para compartir toda esta información y toda esta opinión con nosotros. Muchísimas gracias. Lo que voy a decir es algo un poco para salir del bajón, pero no lo voy a decir para que salgamos del bajón, sino porque es verdad. Argentina tuvo un buen final del siglo XIX e inicio del siglo XX, porque teníamos una economía complementaria con la potencia hegemónica, que era Gran Bretaña. Tuvimos un mediocre siglo XX porque la potencia hegemónica, la nueva de los Estados Unidos, tenía una economía competitiva con la nuestra y ellos eran más grandes. El mundo se nos vuelve a abrir ahora, siglo XXI, porque las economías que emergen, las asiáticas, son complementarias, nos necesitan. Lo que nosotros producimos es valioso para ellos. Energía y alimentos. Y además estamos lejos de los centros de conflictos geopolíticos. Estamos lejos de Taiwán y lejos de Ucrania. Si hacemos las cosas bien, no hace falta hacerlas excelentemente bien. Un poquito mejor que hasta ahora, el mundo nos vuelve a dar una oportunidad que no teníamos de hace un siglo. Es cuestión de ordenarnos un poquitito. Ordenarnos un poquito. Es más fácil de decir que de hacer. Pero la oportunidad está. A ver si esta vez nos la desperdiciamos. Andrés, muy amable. Gracias por todo. Y a todos los amigos que están del otro lado de la pantalla, los invitamos a seguir con este ciclo de webinars que va a ser el segundo el próximo 4 de octubre con Salvador Di Stefano como orador. Muchísimas gracias Andrés. Y muchísimas gracias a todos por escuchar y por participar. Gracias. 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 Gracias.